El presidente del Partido Liberal de Honduras, Mauricio Villeda, calificó al asesor presidencial Marvin Ponce de ser vago y responsable, que compromete la imagen del mandatario Juan Orlando Hernández cuando sin pruebas asegura que existen 35 narcoalcaldes y varios narcodiputados. Exigimos que el asesor presidencial no sea vago en sus declaraciones, sino que sea concreto y que la Fiscalía General del Estado lo llame y que lo siente para que diga quiénes son las personas que él conoce que están vinculadas al narcotráfico. Él habla de narcodiputados. Bueno, pues igualmente, tiene que dar los nombres, no puede quedarse únicamente en la especulación. La especulación le hace daño al país, lo que le hace bien al país es que esas personas, si existen, sean juzgadas y sean condenadas por los delitos que han cometido. Según Mauricio Villedas y Marvin Ponce sostiene que conoce los nombres de los supuestos narcoalcaldes y narcodiputados que tienen curules en el Congreso Nacional, debe de ser llamado de oficio por el Ministerio Público para que de inmediato aporte las pruebas de los señalamientos que hace. En mi criterio, la Fiscalía General del Estado debe de llamarlo y le debe decir a Marvin Ponce, usted dio tales y cuales declaraciones, aquí están los medios de comunicación social que las publicaron, quiénes son las personas que usted conoce que están vinculadas al narcotráfico. El expresidenciable liberal, quien sostuvo un encuentro de unidad con varios alcaldes de su partido, añadió que si el asesor presidencial no aporta las pruebas ante la Fiscalía General de la República, caerá en responsabilidad penal y puede ser demandado. Guichermo Paz Manueles, 11 Noticias.